Bueno, aquí les tenemos más información con Inna Cervantes. Un grupo de sujetos fuertemente armado irrumpió en un funeral que se realizaba en una vivienda en la Colonia Real de Minas del municipio de Fresnillo, Zacatecas. Los agresores abrieron fuego contra los asistentes y asesinaron a dos personas. Otras dos personas resultaron lesionadas. La Fiscalía General de Morelos informó que detuvieron en Tlayacapan a Jennifer Arcel N. y Javier Elías N., quienes robaron un bebé de 15 días de nacido a una madre adolescente de 15 años en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. La mujer se hizo pasar como enfermera, acudió a un domicilio ubicado en la Colonia Ampliación Emiliano Zapata y con engaños sustrajo al recién nacido. En el municipio de Tres Valles, Veracruz, fue localizada una avioneta que contenía droga. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, la aeronave estaba en la localidad Las Macallas. Al revisar el interior, localizaron 608 dosis de cristal y 209 dosis de marihuana. No hubo detenidos. El sistema Kutzamala recuperó en la última semana 5.1 millones de metros cúbicos de agua para registrar un almacenamiento total de 70%. A pesar de esta recuperación, el déficit se mantiene en 15%, equivalente a 122 millones de metros cúbicos respecto a la media histórica. Al momento, el almacenamiento en el sistema Kutzamala se ubica en el lugar 23 de 25 de acuerdo a los registros disponibles del periodo de 1996 a 2020. Un comité asesor de la Administración de Alimentos y Fármacos FDA de Estados Unidos recomendó la aprobación de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer para menores entre 5 y 11 años. Señaló que los beneficios de inmunizar a los menores siguen siendo fuertes.